Estudiando Ando Estudiando Ando En nuestra autosuficiencia nos olvidaríamos de que Él es nuestro ayudador. Él anhela manifestarse ante nosotros y revelarnos las abundantes provisiones que tenemos a nuestra disposición y permite que nos lleguen pruebas y desilusiones para que nos demos cuenta de nuestra impotencia y que aprendamos a pedirle ayuda. Él puede hacer que fluyan corrientes los rascantes de la dura roca. Nunca sabremos hasta que estemos cara a cara con Dios cuando veremos cómo somos vistos y conoceremos cómo somos conocidos. ¿Cuántas cargas llevó Él por nosotros y cuántas cargas habría deseado llevar si con fe de un niño y se las hubiéramos dado a Él? Muy bien, algunas preguntas para reflexionar. A menudo hablamos de la apuntación como algo individual, y así es. ¿Al mismo tiempo existen tentaciones colectivas de las que deberíamos estar precavidos como iglesia o como familia en la iglesia local? Pregunta, si alguno está dispuesto a hablar de algún lugar desagradable al que lo llevaron, ¿por qué resultó ser desagradable? Si tuviera que reconsiderar estas experiencias hoy, ¿las vería de otro modo? Todos entendemos el principio de que está detrás del hecho de que Dios permite que las pruebas nos protigen y nos refinen. Sin embargo, ¿cómo entendemos la situación en la que los juicios aparentemente carecen de valor? Por ejemplo, alguien muere instantáneamente en un accidente automovilístico. Como clase, busquen definir las posibles respuestas. También como clase, dediquen tiempo a orar unos por otros para que cada uno pueda fortalecerse al soportar las pruebas y ser fiel. Muy bien amigos, hemos llegado al final de la semana. Bueno, esperamos que el día de mañana, sábado, podamos comenzar de nuevo la lección número 4 y que puedas también ser el mismo. Que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal!